¡Avele, pastores! ¡Debemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Avele, pastores! ¡Debemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Vamos, pastorcitos! ¡Que el rey celestial tiene por morada humilde portar! ¡Avele, pastores! ¡Debemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Avele, pastores! ¡Debemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡La Virgen bendita! ¡Cuidándolo está! ¡De rodillas todos! ¡Vámosle a adorar! ¡Avele, pastores! ¡Debemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Avele, pastores! ¡Debemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Muy fría! ¡Muy fría! ¡Muy fría! ¡Muy fría! ¡La nieve! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Avele, pastores! ¡Debemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Sobre unas pajitas! ¡Sobre unas pajitas! ¡Sobre unas pajitas! ¡Tendidito está! ¡Ay, el pobrecito! ¡Cómo llorará! ¡Avele, pastores! ¡Debemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Avele, pastores! ¡Debemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya!